Hablamos con el piloto aéreo, Carlos Rincelli. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué dicen? ¿Es posible que ocurra esto? Como decía Tato recién, hablábamos de la posibilidad de que la caída haya sido controlada, decidida por uno de los pilotos. Mirá, en el campo de la teoría cualquier cosa pudo haber pasado. Acá se ha abonado un dato que es fundamental y que puede cambiar el sentido de la investigación, que tiene que ver con que uno de los dos pilotos no estaba en el puesto de comando. Yo debiera decirte, como para que la gente lo entienda, vamos a dividir el avión en dos. La cabina de pasajeros, que es donde vos vas cómodamente sentada para realizar tu vuelo, y la cabina de comando, que es donde van los dos pilotos. La separación entre las dos cabinas es una puerta que en estos momentos, y a partir de las torres gemelas, está blindada. Esa puerta tiene un código, tiene un acceso desde afuera a través del código, como te decía recién, y desde adentro a través de una traba. Ahora bien, que un piloto se levante para ir al baño es casi natural en los vuelos. Por supuesto que el que queda al mando del avión no solamente debe colocarse la máscara de oxígeno por protocolo. Ante una eventualidad de una descompensación del piloto o una pérdida de presurización, que es lo que hasta aquí veníamos diciendo. Pero bueno, finalizado su tarea en el sitio, retoma la cabina y el vuelo se convierte en normal. Ahora bien, tres detalles. Primero, ningún piloto va a ir al baño si el vuelo no está en un estado de normalidad tal que a él le permita ir, hacer lo que tenga que hacer y volver. A ver, me refiero, ¿qué sería normalidad? Primero que normalmente vamos al baño en un momento que el avión está en su nivel de estabilización o de crucero. Nunca ni en ascenso ni lo menos en el descenso. Porque hay un montón de cosas para preparar y porque por sobre todas las cosas necesitas tener cuatro ojos y no dos. Por eso los aviones de línea se vuelan con no menos de dos pilotos. Después, otra situación es que vos tengas un problema en el avión, que obviamente amerita que vos tengas que tener, volviendo a los cuatro ojos, puestos para resolver la maniobra. Y otra cosa es que tengas un problema meteorológico. Ahora bien, puede pasar que vos estás volando en un nivel de crucero, en un día completamente normal, decidís ir al baño. Y en el momento que vas al baño, el avión sufre, por ejemplo, y solamente a, por ejemplo, una despresurización de cualquiera de las características, explosiva, tranquila y demás. Sí. Si el piloto que está fuera de la cabina de comando no puede volver por el motivo que fuera, porque a lo mejor está en el baño y le cayeron las máscaras dentro del baño, el piloto al mando resuelve la maniobra sin ningún tipo de problema, obviamente con una carga laboral distintiva, pues no es lo mismo resuelva la A2 que la resuelva una sola. Acá abonaría y sustentaría la teoría de por qué no avisó que iniciaba, por ejemplo, un descenso de emergencia. Esto siempre pensando que el avión tuvo un problema y que el que estaba fuera no pudo ingresar. Claro. Ahora, en el mecanismo de reingreso, porque también es importante detallarlo, vos cuando volvés del baño, la puerta normalmente está abierta. Suponete que el piloto que está adentro la cerró. Golpeás la puerta para que de adentro te abran y también puede pasar que golpee la puerta y el que está adentro no te escuche porque está hablando por la radio, porque está en otra situación o porque directamente tiene puesto el auricular y no te escuchó. Razón por la cual, ¿qué haces? Como en tu casa. Golpea más fuerte. Ahora, Carlos, puede... Estamos hablando, está la hipótesis puntual concreta de un piloto suicida o un copiloto suicida que haya conducido el avión a estrellarse. ¿Puede uno de los dos miembros de la cabina cerrarla desde adentro y evitar que el otro ingrese? Tan simple, tan simple. Mira, debería cerrarla y trabarla porque te digo que vos la podés cerrar, pero tenés un código de apertura desde afuera que solamente lo conoce el comisario o alguno de los miembros de la tripulación de cabina. O sea, tiene un código numérico de afuera como si tuvieras un candado. Ahora, si voy adentro, yo no quiero imaginarme cómo vos podés hacer para cerrarla, trabarla, no sé, le tenés que atravesar algo, ¿me entendés? Para que desde afuera, poniendo el código, no pueda entrar. No tiene un pasador o algo muy simple, no. Las puertas son bastante distintas, depende del fabricante del avión. Ah, ok. Pero la realidad es que en el último de los casos la puede romper la puerta. La tenés que romper a patadas, que creo que es lo que ha tratado de hacer este piloto. Sí, se conocen casos de, Carlos, por tu experiencia, comentarios de pilotos, me imagino que son cosas que se hablan habitualmente. ¿Se conocen casos de pilotos suicidas, así que llevan a todos los pasajeros a la muerte? No, porque ¿sabés qué pasa? Yo no soy psicólogo, mucho menos médico, pero trato de aplicar sentido común. El suicida, o me parece a mí, no tiene las características de un comandante de aviación, o al revés. Porque, por lo menos yo no conozco, o sea, estoy hablando de la absoluta... Sí, 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 la experiencia. Desenfado de la experiencia, digamos, pero yo no conozco a ninguno. Y, sinceramente, habría que preguntar a un psicólogo si hay perfil donde el suicida quiera sufrir, digamos. Porque me imagino que el tipo que se quiere suicidar, me imagino yo, debe costar tanto tomar la decisión que cuando la toma debería ser algo rápido. Claro, no ocho minutos de agonía, ni cargándose a tantos pasajeros. Sí, el tema es, claro, sobre todo eso, si la toma en forma... la decisión la toma en forma solitaria, en soledad. Pero si después se lleva con él la cantidad de pasajeros por una decisión personal. Sí, perdón. Disculpame, voy a ser egoísta y espero que lo entiendan bien como lo voy a explicar. Sí. Cuando vos volás el avión, cualquier avión de línea, obviamente sabés que tenés pasajeros atrás. Sí. Pero, sinceramente, vos volás para que el avión vaya seguro de A a B. No pensás tanto en los pasajeros. Lo pensás cuando vas a pasar cerca o lejos de una tormenta, si te combina después los cinturones para que ninguno derrame líquido y para que el pasajero te sentado y atado. Ahí es donde vos realmente pensás con valor agregado sobre el pasajero. Cuando haces una maniola, no, vos estás tratando de volar el avión. Porque si no tenés la cabeza dividida, ¿está bien? Claro, claro. ¿Por qué te digo esto? Porque si esta persona supuestamente haya tenido esta intención, no piensa en el pasajero. Él piensa en suicidarse él. Claro. Habría que hablar con un psicólogo. Rincelli, por mi parte, lo último. ¿Hay posibilidad de que esto quede, digamos, claro después de que se conozcan las desgrabaciones de la caja negra? Que esto va a tomar un tiempo, seguramente, de acuerdo a lo que decían ayer los especialistas. ¿Se puede saber con certeza si trabó la puerta? ¿O puede ser que nunca se sepa en verdad qué fue lo que ocurrió? Mirá, se va a saber y vos no te olvidés que son dos cajas negras, aunque tampoco sean de color negro, porque son naranjas, nada más que en un principio lo fueron y así quedó. Tenés dos. Una que se llama Play Data Recorder, que tiene grabados todos los datos del avión, velocidad, altura, giro, todo lo que pasó con el avión, desde que puso en marcha hasta que terminó de la manera que había terminado. Y la otra es el Boy Recorder, que es una grabación digitalizada de las últimas dos horas de todo lo que hablaron los pilotos y todo el audio ambiente de la cabina. Razón por la cual, este fue un vuelo de hora 10, está grabado todo. Y vos fijate que esta grabación aparece a partir de una grabadora que estaba fuera de la cabina de pilotaje. O sea que acá hay necesidad de saber lo que pasó por la industria, en realidad en este orden. Por la gente primero, y sobre todo por la industria, porque es una cosa muy rara, minuto a minuto cuando formación nueva cambia todo el sentido de la investigación, ¿me entendés? Hasta antes estábamos hablando de un descenso de emergencia, presumiblemente por una despresurización, y hoy lo único que sabemos es que el avión hizo un descenso, lo más parecido a un descenso de emergencia, y no sabemos por qué, terminó como terminó. Carlos, gracias por la comunicación. Un abrazo para los dos. Ahí está Carlos Rincelli, piloto, hablando de este extrañísimo accidente aéreo. Recordemos, tres argentinos entre ellos, entre las víctimas. Impresionante, inquietante la hipótesis que larga hoy el diario New York Times, insisto, todavía no desmentida por nadie, así que evidentemente es una hipótesis.